Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivo hace tanto, campanas, seños, a fiesta en ayer ve, mozos de otal, mozas de cenar ve, vivir en las aosa por más de un año, bajar en la bata por donde mediano, quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan, Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, callar en piedra la vida de tantos, hombres y mujeres que por ti pasaron, rechazos en oza, plantar batallas, anxotanos, la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan, Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Tomar el castillo y peña porca, o al gigante de la riba gorda, pasar bachimaña, caer al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver montar luego, remontar el ará, soltar ganao, pasao, ver natuara, salir de broto es un alafín, saludar amigos en gabarnín. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan, Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Pirineo, 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 cada uno que buscan, Pirineo, Pirineo, cada uno que buscan,